Justicia popular. Aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde, la población de Culpa Baja en el distrito del Tambo detuvo a los 3 de los 5 presuntos abijedos. Richard Brañas Rodríguez, de 35 años, natural de Chongos Bajo, Willy Poma Sierra, de 19 años, de Culpa Baja, y una menor de 17 años, de uñas. Fueron detenidos y castigados con palos, zumbas y correas. Los sorprendieron con los carneros que habían sido reportados como robo en un auto Provox blanco de placa WIP005. Y de la misma empresa, de la misma empresa, también se ha llevado, de mi señor comunero, se ha llevado sus carneros. Esta misma empresa. ¿Ustedes tienen ya previamente identificado? Ya estamos, ya habíamos identificado ya las unidades. Acá hay otra, de la misma empresa, tenés esta carga que ha robado. Ahora, de la misma empresa, de la misma, también saca de abajo, también lleva tres carneros. O sea, las cosas, ¿dónde estamos, señorita? Ahora viene. O sea, ahora la policía, ¿viene a qué? A resguardar de ladrón a su carro. O sea, para ellos hay justicia. Y para nosotros no hay justicia. ¿Y desde cuándo ustedes son víctimas de robo? Ya, señorita, estamos aguantando tiempo. Por eso, como ha habido, nosotros cada vez tenemos asambleas, nos hemos reunido y hemos dicho bien claro que cualquier ladrón que agarramos acá, nosotros vamos a hacer justicia, señorita. Los detenidos fueron rociados con gasolina. Los pobladores intentaron quemar los vivos. Porque ya no es primera vez, segunda vez, ¿no? Son casi todos los días ya vienen rondando acá y viendo dónde está su objetivo para que robe. Y un rato que no es previsto, ¡flan! Se meten al carro, se llevan. Y nosotros, con cuánto sacrificio, a ver, criamos nuestro carnero, nuestros animales, no es justo que ellos vengan así, mano limpia, a llevarse. Mientras la policía llegó para restablecer orden, aunque esto fue muy tarde, las lunas del vehículo fueron destrozadas, mientras los sujetos involucrados se arrepentían. La población tiene razón, se me castigan, pero yo, nadie somos perfectos, quiero que me disculpen y va a ser la primera y última vez. El día lunes te has llevado de acá, del Panteón Carnero, y usted todos los días está aquí y vuelve. ¿Lo veis? ¿No me hace eso? ¿Lo veis? Todos los días, primera vez. Claro, ¡cacídalo! Y hoy día para adelante no queremos ver. ¡Entra la cara! ¡Figúrale! Para conocer. Cansados de tanta inseguridad, los vecinos se reunieron y aseguraron que no se detendrán y que si la policía no hace nada, ellos castigarán a los ladrones. ¿Cuál es la policía? A la policía llamamos, la policía viene un instante, ve, ve que no hay nada, vas a retirarse. Y eso no es. La semana pasada hemos sufrido un asalto de un vecino acá arriba, se han robado sus autopartes de sus autos. Y bueno, eso no queda impune. La comunidad va a estar actuando con sus propias manos ya que no tenemos respaldo de la policía, como digo.